Los secretos de Darcy Quinn en la FM 8.25 en instantes, otro Petrovideo aquí en la FM entre tanto los secretos con Darcy Quinn, la mujer mejor informada de Colombia Bueno doña Darcy, sorprendidos ayer quedaron en la registraduría con la reacción de Gustavo Petro en su visita ayer, ¿qué fue lo que pasó? Pues en efecto no entienden por qué cambió su percepción frente a la registraduría y que después de que confiaban ellos ahora de repente le parece que no dan las garantías no confía en la cúpula de la registraduría e incluso Francia Márquez salió gritando que no había ninguna garantía para las próximas elecciones y todo porque Petro pidió cambiar a todos los jurados electorales cosa que a estas alturas es imposible y resulta más un capricho Aunque tenía un amplio margen en las encuestas, bueno lo que están diciendo es antes cuando tenía un amplio margen en las encuestas sí confiaba y ahora que el margen es pequeño pues no, ¿cómo así? Esto todo contrastó con la posición de Rodolfo Hernández que manifestó su plena confianza en la registraduría y dijo que reconocerá los resultados del próximo 19 de junio, gane o pierda Al final pues se nombraron siete auditores del software de la campaña de Gustavo Petro y dos de la campaña de Rodolfo Hernández Pero sí, me gusta el trabajo de la registraduría mientras yo tengo un amplio margen en las encuestas pero cuando el margen es chiquitico ahí sí me parece que la registraduría no es confiable Doña Darcy, ¿intentaron entrar ayer a las instalaciones del medio de comunicación Minuto 30 que funciona en Medellín? El ambiente está muy enrarecido, muy Se trató de aparecer como un robo que intentaron anoche Ahí tengo las imágenes de las cámaras de seguridad Intentaron ingresar a las instalaciones de Minuto 30 pero finalmente estallan las alarmas y ellos se van Las autoridades dicen que no parecen ladrones que tienen una postura de personas con entrenamiento o formación militar y la verdad es que Minuto 30 que es un portal muy importante sobre todo y con mucha influencia en Medellín pues ha jugado un papel en el tema de las denuncias contra el alcalde Daniel Quintero también en contra de la campaña de Gustavo Petro Bueno, en estos momentos todos atribuyen este intento de entrar a esas instalaciones para buscar información que seguramente ellos estarían manejando 8.28 Darcy, ¿Rodrigo Lara está en la campaña de Petro al fin o no? Pues no oficialmente No, no ha habido una adhesión oficial pero sí hay muchas coincidencias Quien primero acusó a los hermanos Galán de pedirle dinero, camionetas y cargo a cambio de su apoyo fue Rodrigo Lara ¿Se acuerda? Y llama la atención que coincide esta versión casi calcada con la de Gustavo Petro versión que fue negada tajantemente por los hermanos Galán ¿Será que Lara sí está con Petro en lo que llaman modo silencioso? Las invitaciones se les han hecho muchos y además pues él va a ser candidato a la alcaldía de Bogotá Entonces se pregunta uno ¿Será que es candidato a la alcaldía de Bogotá para enfrentarse a los Galán con el apoyo del pacto histórico de la Colombia humana? 8.29 Como dice usted Se le ven las orejas al burro Liberation Liberation Aña Pitón Bueno, justo cuando estábamos hablando con el técnico del tema de las reuniones en Zoom y de Teams que si se pueden grabar me escribió alguien y me dice Mire, claro que uno puede grabar desde su celular, desde su iPhone una reunión de Zoom o de Teams Usted hace grabación de pantalla con audio desde su iPhone y graba igualmente la conversación sin ningún problema es decir, no la hace desde la aplicación sino la hace desde su iPhone 8.29 8.29 Los secretos con Darcy Quinn La mujer mejor informada de Colombia No se despegue de la FM Hay otro Petro Video que estamos terminando de trabajar para poderse los poner en contados instantes Esta es la FM Las noticias como son Los secretos de Darcy Quinn en la FM Los secretos de Darcy Quinn Los secretos de Darcy Quinn